El Ministerio de Educación de la Provincia anunció la implementación del plan La Hora 25, la posibilidad de incorporar una hora más de clase en el nivel primario en la provincia de Santa Fe, algo que ya se había ejecutado en su momento, pero que nuevamente se retoma. Y hoy convocó a los gremios docentes para conversar sobre la cuestión en el marco del espacio de la paritaria. Ivana Fuchs, un buen mediodía. ¿Cómo te va, Ivana? ¿Qué decís? Así es, Sergio. Bueno, hoy la decisión era conversar en el marco de lo que es la paritaria técnica del sector educativo. Este anuncio que vos bien marcás y que tiene que ver con incorporar en lo que queda del año una hora más de clases en las escuelas primarias, destinadas básicamente a profundizar todos aquellos contenidos que tengan que ver con la alfabetización, pero de manera optativa, tanto para la familia como para el establecimiento. Hoy esta paritaria arrancó por la discusión, insisto, en el ámbito de los equipos técnicos con los dirigentes del SADOP. Terminó hace minutos nada más. Vamos a escuchar, por lo tanto, antes que nada, la palabra del ministro de Educación, que fue parte, de hecho, de esta discusión, respecto de lo que se plantea, insisto, por ahora como optativo para lo que queda del año, pero a partir del próximo seguramente ya como obligatorio en el marco de lo que va a ser el ciclo electivo 2025. ¿Cuál es lo que decida el ministro de Educación? De año tenemos que tener las consideraciones apropiadas y adecuadas. Entonces, el año que viene es una política de Estado, va a ser de carácter universal. Con respecto a la segunda pregunta, efectivamente, como lo hemos hecho la vez anterior, hacemos efectivo el aumento salarial para el conjunto de los docentes, porque no es justo, ni corresponde, ni es lógico, algunos docentes cobran aumento y otros no lo cobren en función de alguna falta de acuerdo o entendimiento gremial que pueda haber de por medio. ¿La reunión fue productiva y con esto lo liberó? Sí, sí, la reunión fue productiva porque, de hecho, acordamos la importancia de esta política, acordamos que es importante el diálogo para poder llevar adelante la ejecución de la mejor manera posible y me parece que es un buen punto de acuerdo porque, en definitiva, cuando se benefician los alumnos con más aprendizaje, se benefician los docentes porque jerarquizamos un cargo y tenemos un refuerzo salarial y es reforzar y mejorar los aprendizajes, me parece que es muy difícil no ponerse de acuerdo. Bueno, ahora discutiremos los detalles, pero son detalles. De función de fondo, acuerdo. De función de fondo, acuerdo total. Bien, ¿qué dijeron los gremios, Ivana? Bueno, allí está. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que decían los gremios. Quiero hacer una salvedad, Sergio, respecto de lo que decía Goiti, en alusión al decreto que se firmó hoy y que traslada al sector docente el aumento discutido en paritarias. Lo hace por decreto, más allá de que en su momento vamos a hacer rechazación que sin medidas de fuerza. Bueno, vamos a preguntarle, vos le decías, ¿qué dicen los gremios a todo esto? Acaba de terminar la reunión aquí en el Ministerio de Educación. Martín Lucero, le escuchábamos recién decir al Ministro Goiti, bueno, en principio todos de acuerdo con esta decisión que pretende instrumentar el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que han podido ustedes escuchar respecto de los detalles, básicamente, que me parece que es un poco lo que ustedes vinieron a buscar acerca de esta decisión de gobierno? Sí, en primer lugar, ratificar que nos parece que la política de inclusión que representa la extensión de la jornada es algo bueno. Siempre lo hemos sostenido históricamente desde nuestro sindicato. La extensión horaria representa la posibilidad de que los alumnos y las alumnas puedan llevar adelante el proceso educativo de otra manera. Mejor que los chicos estén en la escuela, que no estén ahí. Así que saludamos esta iniciativa desde ese lugar. Vinimos a buscar detalles que nos llevamos. Nos parece que lo que plantea el gobierno en esto es una primera etapa de un proyecto mucho más largo y ambicioso que busca permanencia y que va a tratar de reformar el nivel primario para siempre. ¿A través de qué? De la ampliación de la jornada escolar. En concreto, hablamos de que en esta parte del proyecto que nos han presentado, todas las maestras de grado van a poder acceder a la extensión de la jornada en su cargo, digamos, o sea, no va a ser un paquete de horas como era la hora 25 ni nada que se le parezca, sino que en su cargo a tener un complemento que va a representar entre 89.000 y 150.000 pesos de acuerdo a la antigüedad que se va a empezar a aplicar a partir del mes de noviembre. Va a durar diciembre, enero, febrero, digamos, en esta primera... ¿Entre 80 y 145.000? Entre 80 y 145.000 pesos de acuerdo a la antigüedad que tenga, digamos. Es una oportunidad importante. Entendemos que la mayoría de los compañeros y las compañeras que tengan cargo de escuela primaria, de maestras de escuela primaria, lo van a ver con beneplácito y me parece que es una oportunidad para que realmente empecemos a discutir con profundidad, digamos, la reforma del nivel primario, que es un nivel que para nosotros es muy importante, sin perjuicio de que, obviamente, hay que seguir avanzando con el resto de los niveles y las modalidades. Pensando en la organización de la escuela, pero también en la organización de la familia, ¿esto implica que los alumnos, en lo que queda del año, en el que viene también, van a salir una hora más tarde? ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Qué es lo que se está pensando o discutiendo? Mira, van a tener modificaciones en los horarios seguramente, no va a ser una modificación que sea privativa, digamos. La idea es que todos los actores de la comunidad educativa pongan el esfuerzo para que el plan se pueda llevar adelante. Obviamente, hoy, como están establecidos los horarios escolares, estas modificaciones son posibles con mínimas alteraciones, así que no va a ser un problema. Ya es el año que viene que se piensa establecer, ya durante todo el año se va a poder discutir la ampliación de la jornada, incluso el cambio, eventualmente, el cambio del decreto que regula la extensión de la jornada escolar en las escuelas. Respecto de la función docente, digamos, obviamente, que va a tener una mayor carga horaria, que va a estar remunerada por este aumento que estábamos mencionando recién. El ministro dijo que el año que viene va a ser universal, entendemos que de esto deviene que va a ser obligatorio para el alumno ahora. ¿El año que viene va a ser también obligatorio para el docente, aceptar esa hora de más? La idea es que sea política para todo el sistema educativo. Seguramente el año que viene es más fácil discutirlo, porque eso puede salir a través de un acuerdo paritario y se van a poder acomodar detalles que quedan, digamos. Hoy lo que tiene que quedar en claro es que, en primer lugar, no va a haber incompatibilidades para los docentes que lo tomen, o sea, no va a haber implicancia respecto a las superposiciones horarias, o sea, los establecimientos, la idea es que generen las mayores posibilidades para que los docentes puedan tener lo que tenga doble cargo. No es tampoco tan grande el impacto del doble cargo que no es el mismo establecimiento en la mayoría de los lugares. Así que creo que hay varias condiciones que nos permiten pensar de que este proyecto pueda llegar a ser bueno, en la medida, insisto, en la que también se plantea la continuidad, no solo por noviembre, sino que noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿Durante todo ese tiempo cobrarían ese adicional los docentes, aún sin entrar en las aulas? Exactamente. Durante todo ese tiempo se cobraría el adicional, incluso se destinaría, obviamente, como se hace en el receso y en los primeros días del mes de febrero, para poder realizar las planificaciones que son importantes para llevar adelante la tarea educativa del año. Por último, ¿qué contenidos se harían en esa hora de más? Se van a fortalecer los contenidos vinculados a la alfabetización en las materias troncales, ¿no? Lenguas, matemáticas son los más importantes y que es lo que habitualmente las familias requieren y nos parece que dentro de ese lugar es una política de inclusión, digamos. Si nosotros tenemos que fortalecer la política de inclusión, quedan un montón de detalles a discutir. O sea, esto es una primera reunión que va a tener continuidades, que va a tener idas y vueltas. Nosotros nos llevamos trabajo para hacer, nos llevamos aportes para realizar, y me parece que es bueno y también remarcar, ¿no? Que en esto, así como hemos sido críticos un montón de ocasiones de las políticas de las provincias, para privada, el gobierno nacional no dispone de la aplicación de fondos, estos fondos para privada vienen exclusivamente... Eso es la otra pregunta, porque es muy parecido al Plan 25, pero ¿está financiado con recursos provinciales o nacionales esto? Una parte, que es la que está destinada al sector de la gestión oficial, está destinado con... está pagado por plata que viene de Nación, y lo que está destinado a todo lo que es gestión privada son fondos de la provincia de Santa Fe. La última, pero en los hechos. ¿Cuándo empieza a regir este nuevo sistema? La propuesta del gobierno es que empieza a regir a partir del 15 de noviembre, para eso vamos a tener reuniones en los próximos días nuevamente. Gracias, Martín. Muy amable. Bueno, la palabra a Sergio de Martín Lucero, representante en este caso de Sadov Rosario, también estuvieron los representantes de Sadov Santa Fe. Hay satisfacción, es una decisión del gobierno que está bien vista, al menos por este sector del sindicalismo de la docencia santa fecina, algunos detalles y datos que empiezan a despejar la situación, sobre todo vinculada con, bueno, la parte de los ingresos, que evidentemente genera mucha expectativa en el docente, y que hoy, en función de lo que aquí se ha dicho, osciliaría entre los 80 y los 145 mil pesos, de acuerdo con la antigüedad del docente, esto teniendo en cuenta que la hora que se suma Sergio es de 45 minutos por día, que la va a poder tomar por ahora el docente de manera optativa, lo mismo será para la familia, pero el año que viene la cosa cambiará, será universal y seguramente va a ser de carácter obligatorio. También el dato que mencionaba Lucero recién, esto que está previsto aplicarse a partir de mediados del mes de noviembre, va a implicar que en términos económicos, el docente también cobre ese adicional durante los meses en los que, bueno, no habrá alumnos en las aulas, pero está previsto que esto así sea. ¿Qué continuidad va a tener esta discusión? Bueno, hoy reunión de la paritaria técnica aquí en el Ministerio de Educación, con la presencia incluso del propio ministro y la dirigencia de la docencia privada, el lunes será el turno de la docencia pública, en este mismo ámbito estarán seguramente los referentes Sergio de AMSAFE. Bien, será apenas como una especie de prueba este año, porque son muy pocos días los que quedan de clase efectivamente, por eso el optativo, porque modifica en cierta manera todo el cronograma de horario de una familia, por supuesto, pero sin lugar a dudas lo interesante es la obligatoriedad ya a partir del año que viene, digamos, arrancado el ciclo lectivo, ya todo el mundo va a saber que va a tener 45 minutos más de clase en el nivel primario. Sí, y de saber, Sergio, también que siempre, bueno, la organización del establecimiento, de lo cual deriva la organización del grupo familiar, va a detener justamente de eso, de cada institución, sobre la base de esto que será una política general, macro, que va a implicar este adicional en todas las escuelas, pero bueno, con esa suerte de margen que tendrá cada establecimiento para saber cómo se organiza puertas adentro, y eso seguramente después será transmitido escuela por escuela a cada una de sus comunidades. Ivana, muchísimas gracias por este contacto desde Santa Fe, Ivana Fuchs. No nos olvidemos de lo más importante. El 46% de los alumnos que terminan la escuela primaria alcanza los contenidos mínimos y las herramientas esenciales de lengua y matemática. Resultados del operativo Aprender 2023. Porcentaje similar a los que obtuvo la provincia de Santa Fe. Te repito, menos de la mitad de los alumnos y alumnas que van a la escuela primaria terminan en lengua y matemática con los contenidos mínimos aprendidos. Ana.